¿Quién te queda esto? ¿Por qué te puedes subir un poco? ¿Y si te puedes subir un poco? ¿Quién te quede tu vida? ¿En país o en nosotros? ¿Y si te quedes subiendo? Porque siempre hay alguien que creer, que se va a poder vaciar. Que caminas como un amor, que no se puede sopar. Porque siempre hay alguien que creer, que se va a poder vaciar, que se va a poder vaciar. Yo no diría lo que voy a contar, porque por una noche junto a ti. Sea un deseo, soledad, sea un día que va. Quería la rienda, así que querían caballeros. A ver, ¿dónde está la banda de Sherry? ¿Dónde está la banda de Sherry? ¿Dónde está la banda de Sherry? Me carga de mi fe, porque ahora te muetranолодando reactivos. Un, dos, tres, y塊a de pacientes y betér GeschmL! Quedernas ideas así que squira, vamos por acá. Lo siguiente se inspira un poco. Vamos por acá. R scaling autocompadente ¡S with著! Dwig! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!